de la mañana con treinta y ocho minutos en punto noticias primera emisión a través de Pichinche Universal saludamos con la ex ministra de economía Vilma Salgado economista analista económica que nos acompaña ya economista como está buenos días bienvenida les saludamos a Alexis Moncayo quien le habla Lisenia Espinel queremos comenzar con un criterio suyo respecto a este libro que ha escrito el ex presidente Yamil Maguad así dolarizamos al ecuador memorias de un acierto histórico en américa latina realmente la dolarización estamos ya hoy en dos mil veintiuno la dolarización durante todo este tiempo ha sido un acierto histórico para américa latina y en este caso para el ecuador como lo dice el ex presidente Maguad buenos días bienvenida muy buenos días muchísimas gracias por la invitación un saludo muy cordial a toda la audiencia de radio Pichinche universitario bueno yo quisiera empezar si usted me permite recordando cómo es que fuimos a parar en la dolarización no es cierto el ex presidente Maguad se posicionó el 10 de agosto de mil novecientos noventa y ocho y durante su campaña electoral él le había ofrecido que no iba a permitir que quebrara ningún banco recordemos que la crisis financiera del noventa y nueve se caracterizó por un elemento fundamental que es que los bancos habían concentrado el crédito en empresas de su propiedad en las famosas empresas vinculadas e incluso habían creado las empresas fantasmas que no tuvieron una existencia real pero a las que se canalizaron también grandes cantidades de crédito entonces cuando llega el presidente Maguad al gobierno pues ya estaba este fenómeno que luego de las reformas financieras de las de las reformas en las leyes que se introdujeron sobre todo en el gobierno del expresidente Sisto Durán no es cierto durante la época del economista Alberto Daji mil novecientos noventa y cuatro los bancos tuvieron libre asignación del crédito se impulsó la libre circulación internacional de capitales no tenían ninguna barrera a la salida de capitales y concentraron el crédito en empresas de su propiedad entonces que con la oferta del expresidente Maguad de que no iba a permitir la quiebra de ningún banco se inició inmediatamente de que él se posesionó las políticas llamadas de salvataje bancario en qué consistieron en varios momentos en un primer momento entre agosto del 98 hasta marzo del 99 se consiguieron créditos denominados de liquidez estos créditos normalmente se conceden a bancos que tienen un problema como su nombre lo indica de liquidez es decir los los depósitos son normalmente a la vista los depositantes pueden retirarlos en cualquier momento pero los créditos que conceden a los clientes pueden tener un plazo distinto normalmente tienen un plazo distinto entonces puede ser que en un momento determinado donde por los depositantes se acerquen a retirar su dinero y el banco no tenga la liquidez suficiente porque concedió un crédito a un plazo distinto en ese caso se dan se conceden los créditos de liquidez pero en el en la época del gobierno de Maguad del expresidente Maguad estos créditos de liquidez se volvieron revolventes es decir se se reinició se re emitían inmediatamente es decir que los plazos no fueron cortos sino que se volvieron largos por este método el banco central el saldo al final a marzo del 99 ascendía a mil millones de dólares con la característica de que el banco central en ese momento entregaba los créditos de sucres la moneda nacional de entonces no pero los banqueros recibían estos recursos los transformaban en dólares y como no había ninguna obligación ni ningún control pues de mantener esos recursos dentro del país inmediatamente los transformaban a dólares y sacaban fuera del territorio nacional cuando los sucres que existían en el banco central se habían agotado porque no tener no teníamos la máquina de imprimir billetes sino que se importaban entonces el gobierno decretó el feriado bancario esto fue el 11 de marzo de 1999 recordemos que se congelaron los depósitos por en ese momento tres mil el equivalente tres mil ochocientos millones de dólares los depositantes no podíamos retirar nuestros ahorros de los bancos y se quedaron congelados durante un año pero nuevamente no hubo quien controle el uso de esos recursos por parte de los bancos y que es lo que sucedió nuevamente los bancos sacaron fuera del territorio nacional esto explica la razón por la que el sucre se devaluó al cien por ciento trimestral y usted cree que se devaluaba perdón que le interrumpa pero usted cree que esa decisión eh usted cree que esa decisión el 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 expresidente Maguad la tomó para proteger al sistema financiero ecuatoriano o para proteger estrictamente a los banqueros que además a partir de ahí se descubrió que habrían sido los más importantes aportantes a su campaña política con un referente de ellos como el principal ¿No? El señor Fernando Aspiazu que había dado tres millones de dólares para financiar la campaña de la democracia popular de entonces. Es decir el compromiso del expresidente Maguad era directamente con los banqueros eh como vamos a ver luego cómo se terminó esta crisis ¿No? Por esa razón es que les concedió grandes cantidades de recursos y ni siquiera se percataron o se aseguraron de cumplir con en ese momento la ley de régimen monetario que obligaba al banco central por ejemplo a vigilar a velar por la estabilidad cambiaria el banco central entregaba azucres de emisión en crédito a los banqueros a los banqueros que cargaban en camiones esos sucres transformaban a dólares y jugaban del territorio nacional entonces esto es lo que dio lugar como ya lo dije pues a una devaluación violenta de la moneda nacional el sucre y detrás de esa devaluación que es lo que estaba y automáticamente se devaluaban las pensiones los las remuneraciones los salarios eh las empresas quebraban porque obviamente las familias perdieron sobre todo capacidad de consumo eh sobre todo luego del del congelamiento de los recursos ¿No? Del feriado bancario en el que las empresas se quedaron sin liquidez las familias sin los recursos y el consumo pues eh cayó completamente entonces ¿Cuál fue? ¿Quiénes se beneficiaron de todas estas políticas? Obviamente fueron los banqueros eh y vamos a ver cómo además se continuó luego se creó la agencia de garantía de depósitos que entró en operación en en el dos mil novecientos noventa y a ver perdón un momentito les veo exactamente cuándo entró la GD el dos de diciembre del noventa y ocho inició funciones la agencia de garantía de depósitos pero también a través de la agencia de garantía de depósitos se continuaron con estas operaciones de salvataje bancario porque el ministerio de finanzas emitía unos bonos a GD que le entregaba la GD la GD tomaba estos papeles iba al banco central y los cajeaba nuevamente con sucres de emisión entonces continuó esta emisión masiva e inorgánica para tratar de que de salvar a los bancos de la quiebra pero que es lo que resultó cuando ya se cumplió el plazo y los bancos debería debieron haber abierto sus puertas y empezar a devolver los ahorros a los depositantes todos los bancos que recibieron créditos del banco central estas operaciones que participaron en estas operaciones llamadas de salvataje bancario se declararon en quiebra los bancos quebraron pero aquí está el fenómeno de esa crisis quebraron los bancos pero no los banqueros porque recordemos que los banqueros habían concentrado el crédito en empresas de su propiedad empresas vinculadas empresas que no pagaron las deudas entonces se quedaron con los ahorros de los depositantes empresas que además estaban vinculadas a los banqueros como pasó por ejemplo con la con filambanco y la famosa cervecería esta este que crearon los hermanos de Isaías es decir todos los banqueros una vez que se reformaron las leyes y se les permitió que concedan crédito que se auto préstamos crearon empresas a las que concedieron préstamos con los ahorros de los depositantes y luego estas empresas jamás pagaron las deudas porque además una característica de estos créditos vinculados créditos a auto préstamos a empresas de su propiedad era que no habían cumplido con las garantías legales es decir se concedieron créditos millonarios contra firma de pagarés o contra garantías absolutamente insuficientes entonces estos préstamos luego fueron calificados por la superintendencia de bancos como irrecuperables por esta característica de que no contaban con las garantías legales y aquí nuevamente otra omisión digamos de la superintendencia de bancos en este caso que no controló que no controló que se cumpla con la ley de instituciones financieras y de que quienes reciban los créditos coloquen las garantías adecuadas tampoco las firmas auditoras privadas se dieron cuenta de este fenómeno de esta particularidad de que se concedieron créditos sin las garantías legales entonces una vez que quebraron los bancos estos bancos quebrados fueron entregados a la agencia de garantía de depósitos que se encargaba del saneamiento es decir supuestamente de cobrar a los deudores y pagar a los acreedores pero entonces cuando fui gerente del AGD ¿no es cierto? se iniciaron los juicios de coactiva y allí nos fuimos percatando que las empresas vinculadas es decir los grandes deudores esas empresas también han sido ya liquidadas y disueltas es decir con la intención de desaparecer a la figura del deudor inmediatamente la AGD tenía la facultad de incautación por presunción es decir con un pequeño equipo de investigación empezamos a investigar a dónde fueron a parar los activos adquiridos con el dinero de los depositantes y fuimos encontrando que fueron trasladados a empresas constituidas en su mayor parte en paraísos fiscales a nombre transferidos de esos activos a nombre de testaferros ha existido esa profesión aquí en el Ecuador y también escondidas en fideicomisos cuya existencia se desconocía cuando iniciamos las incautaciones entonces se dieron la vuelta y me llovieron los juicios penales y lo que a mí más me impresionó es que esos juicios no vinieron solamente de los banqueros que se sintieron afectados por estas órdenes de incautación sino que los juicios vinieron también de las instituciones que protegieron a los banqueros y no contribuyeron no colaboraron para que se continúe con la recuperación de los activos como lo estábamos demostrando si era factible recuperar esos activos siempre que hubiera habido la voluntad política que no hubo en ese momento y creo que no sé después tampoco porque simplemente se ordenó que se cierren los bancos se cierre la AGD y que se cierren los bancos pero tozudamente esa crisis no ha concluido porque en esa última ley llamada de defensa mal llamada de defensa de la dolarización se está creando una unidad de gestión y regularización para administrar todos los temas pendientes de la crisis del 99 pero aquí hay un tema que a mí me preocupa profundamente que es que dicha unidad se dice y les voy a leer los recursos que necesite dicha unidad para su funcionamiento su ejecución presupuestaria y para el pago de sentencias ejecutoriadas en su contra provendrán del presupuesto general del Estado eso quiere decir que van a ser cubiertas por el pueblo ecuatoriano ya sabemos que los banqueros que creen que han sido perjudicados con las pocas incautaciones que se realizaron pues están siguiendo juicios al Estado y curiosamente le han empezado a ganar es decir están regresando para recuperar lo poco que el Estado pudo recuperar de esa crisis que le costó al pueblo ecuatoriano por lo menos entre 8 mil y 9 mil millones de dólares de la época es decir esta es una cifra altísima si se considera el producto interno bruto de esa época usted es economista Salgado cree que con todos los antecedentes que usted ha mencionado cree que lo que se está tratando ahora es de fijar en el imaginario de la población que la dolarización que se ha mantenido durante más de 20 años como dice el expresidente Yamil Maguada en su libro fue la decisión correcta, la decisión, la mejor decisión que él pudo haber tomado usted cree que lo que se está creando al levantar la figura del expresidente a través de los grandes medios al ignorar todo el sacrificio humano y económico que esta dolarización que para llegar a esta dolarización se tuvo que dar con millones de personas que tuvieron que emigrar con suicidios, con quiebras con familias enteras que se vieron destruidas y que han quedado en la indigencia a raíz de estas decisiones el sobreponer una imagen y una decisión como esta ahora usted cree que se está tratando de naturalizarla de santificarla, de decir que esta decisión fue la mejor es decir, como usted muy bien lo dice están tratando de levantar, recuperar la imagen del expresidente y a tratar de hacerle olvidar al pueblo ecuatoriano porque además nunca el gobierno, ningún gobierno ha reconocido que detrás de esta decisión que en ese momento el mismo expresidente Maguat le llamó el salto al vacío de la dolarización detrás de esta decisión hubo un real saqueo bancario una tragedia humana para los ecuatorianos recordemos que la pobreza en el año 99 subió al 69% de la población es decir, frente al 45% que estaba en el 98 y la indigencia al 34% frente al 17% se duplicó la indigencia y la pobreza afectaba ya a 7 de cada 10 ecuatorianos eso obligó a una gran cantidad de la población se estima que por lo menos 2 millones de ecuatorianos se vieron forzados a migrar, a abandonar el país para garantizar la supervivencia de las familias detrás de este saqueo bancario y esta profunda crisis que provocó ese saqueo permitido por el gobierno de entonces por el gobierno del expresidente Maguat pues hubo una tragedia humana para todos los ecuatorianos la peor crisis que hemos vivido en la historia luego la dolarización que fue un salto al vacío si bien ha funcionado la dolarización se debe a que las condiciones internacionales sobre todo mejoraron sustancialmente los precios del petróleo que en agosto del 98 habían caído a 6.90 dólares por barril es decir, menos de 7 dólares del barril recordemos que llegó a superar los 100 hasta los 120 dólares del barril entonces hubieron ingresos masivos de divisas además mejoraron los precios del resto de productos primarios que exportamos el Ecuador tuvo acceso a los mercados financieros internacionales y por el diferencial de tasas de interés ingresaron masivos recursos económicos y eso es lo que explica que haya mejorado sustancialmente la situación de la economía durante este auge, digamos, de los precios de los productos primarios y del acceso a los mercados financieros internacionales es decir, no solamente el Ecuador que está dolarizado es el que tuvo ese acceso a esos recursos extraordinarios digamos, en los mercados internacionales sino incluso países que mantuvieron su moneda nacional es decir, cuando hay suficiente ingreso de divisas no hay ninguna razón para que se dé una devaluación de las monedas y la economía obviamente ha sido estimulada por estas condiciones por este auge de los precios de los productos primarios que ya ha caído, ¿no es cierto? esa se terminó aunque en este momento otra vez se están recuperando los precios pero después de la crisis internacional del 2008 y en el caso del petróleo del 2014 volvieron a caer los precios internacionales de este producto y nuevamente tuvimos un impacto negativo sobre la economía a pesar de estar dolarizado Economista, una de las cosas que me llama la atención de esta entrevista que le hacen en Diario del Universo al expresidente Maguad es que él cuestiona en su momento la independencia, autonomía con la que actúa el Banco Central y que finalmente termina beneficiando a los vaqueros de entonces lo paradójico es que hoy nuevamente volvemos a hablar de esa independencia y de esa autonomía del Banco Central a partir de una ley denominada de defensa de la dolarización que se la apruebe en el tramo final del gobierno de Lenín Moreno con los votos de Alianza País, Morenista y de Creo, del movimiento de gobierno actual entonces, ¿cómo establecemos, digamos, esa contradicción que encuentro? porque que un liberal, como aparentemente era Maguad esté en contra de la autonomía del Banco Central y que fije principalmente eso, ¿no? uno de los grandes responsables de la crisis financiera entonces a esa autonomía y esa independencia con la que actúa el Central y que ahora querramos volver a ese modelo Bueno, sí, es totalmente preocupante como muchas organizaciones sociales lo hemos denunciado que esta ley más llamada de defensa de la dolarización crea un ambiente legal muy similar al que presidió la crisis financiera del 99 o sea, por varias razones, ¿no? en primer lugar, por la independencia del Banco Central es decir, en esta ley se prohíbe que el Banco Central conceda ningún tipo de crédito al gobierno ni a ninguna entidad pública pero se deja completamente abierta la posibilidad de créditos ilimitados y sin control al sistema financiero privado además de que el Banco Central pasa a ser administrado por tres ex empleados bancarios o sea, altos funcionarios de los bancos que son los únicos que pueden cumplir una de las condiciones que se establece de que tengan experiencia dice ahí, en funciones relevantes en el sistema bancario por lo menos de 10 años, ¿no? como gran concesión se dijo que cuatro de esos años podrían ser en la docencia universitaria pero en materias afines es decir, y luego se elimina el control la facultad de control de la superintendencia de bancos algo similar se hizo en vísperas de la crisis financiera se disminuyeron las facultades de control por parte de la superintendencia de bancos en este caso se elimina las facultades de la superintendencia de bancos se debilitan las facultades de la Contraloría General del Estado ¿no es cierto? y además se elimina la obligación que tenían en la ley de régimen monetario y financiero anterior las instituciones financieras y los exportadores de mantener una parte de los recursos dentro del territorio nacional es decir, en este momento con la nueva ley tienen la posibilidad de los bancos de un acceso ilimitado a créditos de liquidez en el banco central y no tienen ninguna obligación de mantener los recursos dentro del territorio nacional por eso es que es altamente preocupante de que se ha creado un ambiente un mecanismo o la legislación para que se pueda dar otra vez el mismo tipo de operaciones en el caso de que los bancos tuvieran algún tipo de problemas además se establece en esa ley que el Ministerio de Finanzas llega a cargo de todas las pérdidas del banco central no se pone ningún límite ni ninguna explicación de por qué de cuáles causas en qué casos las pérdidas del banco central deben ser asumidas por el Ministerio de Finanzas sino que se deja completamente abierto y si miramos la historia en qué momentos el banco central tuvo las grandes pérdidas fueron sobre todo en la sucretización de la deuda la crisis de 1982 en la que el sector privado trasladó las deudas que tenía en divisas al banco central el banco central se hizo cargo de pagar esas deudas en divisas pero los deudores las grandes empresas pagaron en sucres que se fueron devaluando ahí hubieron grandes pérdidas para el banco central y grandes beneficios para estos deudores que trasladaron sus deudas al banco central y luego claro esas pérdidas del banco central fueron trasladadas al Ministerio de Finanzas esto qué quiere decir fueron trasladadas al pueblo ecuatoriano porque los recursos que maneja el Ministerio de Finanzas son nuestros recursos de todos los ecuatorianos y en el salvataje bancario fue mucho más grave todavía no es cierto porque recibieron los créditos de liquidez se quedaron con los ahorros de los depositantes concentrados en las empresas vinculadas el Estado devolvió los pagos se hizo cargo de los pasivos de los bancos con los depositantes y con créditos externos que tenían fue el Estado el que pagó esos créditos externos de los bancos y nunca recuperaron los recursos de las empresas vinculadas los banqueros se quedaron con la propiedad de esas empresas entonces allí obviamente hubieron grandes pérdidas también para el Ministerio de Finanzas para el Banco Central a través de los créditos de liquidez que no recuperaron y esas pérdidas todas fueron trasladadas luego obviamente al pueblo ecuatoriano en el caso del salvataje bancario las pérdidas se trasladaron de manera automática al pueblo con la devaluación monetaria que implicó el salvataje bancario porque eso significó como que hubieran pasado un sombrero por todas las familias ecuatorianas para que contribuían para salvar bancos que de todas maneras quebraron entonces es muy preocupante la legislación que está vigente en este momento Economista tomando en cuenta las condiciones de la economía nacional en el sistema financiero dice a través de sus voceros que está absolutamente estable que no tiene ningún problema que está muy solvente de hecho eso se evidencia en las utilidades que han generado durante estos años pese a la pandemia el precio del barril de crudo está en niveles aceptables las condiciones económicas ahora si bien está allanado como usted dice el camino para un nuevo salvataje bancario en caso de que así se dé pero las condiciones actuales de la economía nos indican que podríamos nuevamente caer en esto o no por ahora es decir por ahora la coyuntura internacional nos está salvando de alguna manera porque en la medida en que a nivel internacional se han impulsado sobre todo en las economías norteamericana y europea grandes paquetes de financiamiento para reactivar la economía ¿no es cierto? con fondos canalizados directamente a las familias empobrecidas a las empresas para evitar su quiebra y a los gobiernos que están con problemas esto ha permitido que por lo menos el precio internacional del petróleo se esté recuperando ya estamos en alrededor de 70 dólares del barril y todo lo que se ve además están mejorando también la demanda y los precios del resto de nuestras exportaciones esto quiere decir que tenemos por el lado internacional un impacto positivo adicionalmente en los mercados financieros internacionales las tasas de interés han bajado es decir cuando quieren los gobernantes reactivar la economía bajan las tasas de interés cosa que no sucede en el caso del Ecuador pero en el resto del mundo sí han bajado las tasas de interés y esto significa también mayor facilidad de acceso a los mercados financieros internacionales entonces eso hace que la coyuntura internacional pues sea favorable para el Ecuador los bancos por lo pronto tienen la liquidez suficiente ¿no es cierto? pero tenemos ahí un problema de que el gobierno del Ecuador no viene entendiendo desde el expresidente Moreno la necesidad de estimular la reactivación de la producción y el empleo y han venido aplicando políticas completamente recesivas este es el problema a nivel interno no se está entendiendo la necesidad de impulsar la actividad económica renegociando de una forma más drástica por ejemplo la deuda mejorando la recaudación la semana pasada la Comisión Económica para América Latina publicó una información de que en el caso del Ecuador la evasión fiscal sobre todo de las grandes empresas ascendería a 7.600 millones de dólares o sea es una cifra enorme si quisiera si tuvieran la voluntad política de recuperar de recaudar de evitar la evasión fiscal pues ya tendríamos por lo menos unos 5.000 6.000 millones de dólares si a eso se añaden las exoneraciones tributarias que según estimación del propio ministerio de finanzas en el año 2000 iban a ascender aproximadamente igual a unos 7.000 millones vemos que el problema fiscal no es el problema de fondos el problema fiscal es el resultado de que lo que los gobiernos hacen o dejan de hacer es decir conceden exoneraciones tributarias a los grandes contribuyentes les permite facilitan posibilitan permiten la evasión fiscal esa es la razón de la crisis fiscal que no pueden tratar de resolverla como le han querido hacer hasta ahora empobreciendo a la población ecuatoriana provocando un mayor desempleo en las clases medias y en las clases populares y en consecuencia provocando una profundización de la recesión económica economista ya para ir cerrando porque se nos va terminando el tiempo a propósito de y usted ya mencionaba algo con respecto de que algunos están regresando por el vuelto e incluso están ganando procesos judiciales le escuchaba a Rafael Cuesta que es uno de los principales alfiles que tienen los hermanos Isaías en el país que fue director de noticias de TC Televisión en su época no, nada ¿me decís algo? no, no, sí y ahora en esta semana le escuché en un comentario nuevamente en TC donde creo que está de gerente o alguna cosa por el estilo decir que va a entregar toda la información sobre la incautación de los bienes en el 2008 que considera fueron ilegales a la comisión de fiscalización donde está Fernando Villavicencio que hay quienes dicen es otro de los alfiles que tienen los Isaías en el Ecuador para ver qué hacen ¿pueden hacer algo? ¿qué pueden hacer los Isaías con respecto de la condición o la situación legal en la que fueron incautados sus bienes? bueno yo no soy abogada pero en todo caso lo que sí me preocupa profundamente es la situación de la administración de justicia en general yo creo que todos los ecuatorianos estamos observando a veces atónitos lo que sucede en esa administración de justicia en determinados momentos delincuentes a los que le han encontrado incluso con droga son liberados es decir uno no se explica qué es lo que pasa con esa administración de justicia entonces aquí yo desconozco qué vinculación pueda tener el señor Villavicencio pero a ver vamos a observar todos los ecuatorianos y esperemos que las autoridades actúen que las autoridades defiendan el interés público porque de lo contrario es muy preocupante que hayan creado incluso esta ley en la que ya dicen bueno el ministerio de finanzas como les van a ganar los juicios entonces el ministerio de finanzas es que se hagan cargo de devolver en el caso de los juicios que les gane y el problema gravísimo es que lo que hagan los hermanos lo que suceda con los hermanos Isaías que es lo que se conoce en este momento puede abrir la posibilidad de que también los otros banqueros regresen por lo mismo regresen no solamente por el vuelto sino por lo poco que se pudo recuperar porque realmente aquí hay un vacío enorme no se realizó no se ha realizado una auditoría sobre qué pasó finalmente con la crisis bancaria y financiera es decir yo por ejemplo cuando estuve en el ministerio de finanzas recibí algunas personas que estaban encargadas de la administración la custodia de algunos activos incautados que vinieron a decir economista ya nos dijeron que devuelvan nomás lo incautado entonces resulta que aquí no pasa nada se viola la ley se inobservan los procedimientos que deberían observarse y simplemente eso queda archivado si es que eso es conveniencia de los grandes grupos económicos entonces aquí tenemos pues este problema gravísimo de que el riesgo de que se repita o de que regresen y de que pretendan que se les devuelvan los activos pues está ahí presente creo que es necesario que los ecuatorianos pues tomemos conciencia de la magnitud del efecto negativo que esa crisis del 99 tuvo y del riesgo además de que regresen por más los banqueros es decir es decir economista se llevaron el dinero lo colocaron aparentaron una quiebra lo colocaron en paraísos fiscales no lo han devuelto el estado incautó una mínima parte de lo que se entregó a estos bancos y ahora regresan a recuperar lo que no devolvieron no solamente recuperar lo que no es decir en este momento lo que tendríamos es que plantear la necesidad de una auditoría banco por banco para saber exactamente cuánto cuáles son las pérdidas que asumió el estado por todo ese procedimiento llamado de salvataje bancario y porque no se les cobró las deudas a las empresas vinculadas pero en este momento no solo regresan para recuperar eso sino que además dicen que tienen que recuperar los daños y perjuicios supuestamente que se les ha causado entonces aquí tenemos que estar muy atentos sobre cómo se vaya desenvolviendo este tema y exigir creo ahora sí de una vez por todas que se realicen auditorías a las operaciones de toda esa crisis bancaria del salvataje bancario y lo que eso significó y puede significar para el pueblo ecuatoriano ¿y quién les devuelve los daños y perjuicios a los millones de ecuatorianos que se vieron perjudicados por esas decisiones? exactamente eso es lo que está aquí pero tenemos que estar vigilantes los ecuatorianos porque de lo contrario lamentablemente ya vemos que si dejamos simplemente en manos de la administración de justicia pues están resolviendo favorablemente para los bancos ese es el problema muy bien muchísimas gracias economista siempre muy interesante conversar con usted la economista Vilma Salgado ex ministra de finanzas que ha estado con nosotros muchísimas gracias Vilma muy amable muchísimas gracias a ustedes gracias